Tío YouTube por favor, tienes que censurar este video Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal Si, es noche de zorras, noche de encharcarse, noche de que esos bollos se lubriquen Bien, estamos con el video reacción al cast de Drag Race Holanda Fuera de drag, fuera de los tacones, de las pullas, de las tetas, de los culos con esponjas Vamos a ver que machos, que papis, que hombres se esconden debajo de las 10 queens Que formarán parte de la primera edición de Holanda Entonces, sin más que decir, comenzamos con el video de hoy No se vayan Muchas gracias a Drag Fan Latino, este canal de YouTube que hizo el video Muchos besos y vamos entonces a disfrutar Drag Race Holanda, temporada 1, fuera de drag Mama Queen, que perra se vendrá, que bella, hermosa Ay, que cara, es una mujer, que bella Ese pelo es natural, mama, que linda, que perra, mira ese cuello El que me falta a mí lo tiene ella Perra, dándome aquí la cosa, Alicia Alonso, el balón nacional de Cuba Dura, mujeres Ella tiene que ser bailarín, mama, porque tiene usted cuerpo definido, definido, definido Megan Scombrook, o Scombrook, ay bueno, en fin Perdonen mi ignorancia Dura la foto Me encanta de que hayan rendido oculto a la bandera, tú sabes de su país Dios mío, pero es la misma persona En drag parece negra y en fuera de drag es una blanca No entiendo nada Además 80 mil filtros, no puedo definir una textura Si hay un poro Uy, Dios mío, pero está cute Una cara de delincuente Parece que acaba de salir de la prisión después de haber pagado 10 años a la comunidad Yes, honey Janney Jack Está un poco ruda en drag Muy como que hombruna, muy obrero portuario Vamos a ver fuera de drag Ese tipo de peluca que mal me caen con esos mojoncitos aquí ¡Ahhh! ¡Dios mío! ¡Que pase el tren de la una y me corte en dos! ¡Haren! Everything Una cara de Justin Bieber con 20 años encima Pero todavía siendo lindo Sederjean ¡Ay, Dios mío, qué fea! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡En drag, qué fea! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, marica! ¡No me gusta en drag! ¡Ahhh! ¡Yes, honey! ¡Mire ese cuerpo! A la verdad que el drag ha evolucionado tanto ¡Dios mío! ¿Quién diría que ese macho, ese oso peludo Sería una draga ¡Mire esa cara! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Bueno, aquí en esta foto no me gusta tanto ¡Ay, Dios mío! ¡Pero qué cuerpo! ¡Dios mío! Todo el mundo con unos cuerpos espectaculares Y yo cada día más compitiendo con la ballena Willy ¡Chelsea boy! ¡Está muy perro su look, eh! De verdad que ¡Wow! ¡Espectacular la niña! No Me voy ¡Marica! Tuve que ir a cambiarme la íntima ¡Ay, mi madre! ¡Mire esa cara! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué cosa más linda, papi! ¡Mi amor! ¡Tú eres soltero! ¿Qué es de tu vida? ¿De dónde eres? ¿De dónde saliste? ¿Cuál fue el pollo que te parió? ¡Madame Madness! ¿Tiene una barba? Sí, tiene barba Pero se ve perra Ay, se me parece un poco a esta niña A la británica A la Sam Smith Está cute Para una noche de pirata Que cualquiera se tapa un ojo Está bien Con un buen pase de perico encima ¡Ay, qué perra! Mira, igual que la Sam Smith En cuero y peluda ¡Dura! ¡Que viva el pelo! ¡Que viva la barba! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy! ¡Ay, Dios mío! ¡No valgo nada! Miss Abby ¡Oh, my God! Ese es el nombre Está linda Está cute Está cute Entra Me gusta el outfit Muy chulo ¡Oh, my God! ¡No, no, no, no! ¡Pero qué es esto! ¡Dios mío! ¡Mire ese pecho! ¡Se adobe en ese cispa! ¡Qué cara de cabrón! ¡Una cara de latino! ¡Ese niño no es de allá! ¡No, no, no, mi amor! ¡Allá hay raíces de acá! ¡De las tierras nuestras! ¡Mire esa cara! ¡Es una cara de adolescente precoz! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, my God! ¡Qué cosa tan bella! Roen Ah, Roen es como Rune O si es como Rune ¡Ay! Este era el que hacía Rapal Drag Race ¿Ustedes se acuerdan de eso? Rapal Drag Race Que eran unas parollas con unos patos ¡Marica es la misma! ¡Es la misma! ¡Fuera y dentro de Drag es la misma! ¡La misma cara! Una Twink Es lo que le dirían un Twink ¡Ay, no! No es mi tipo No es mi tipo Es el tipo de mi mejor amiguita Pero no, no No Gustars Pati Pam Pam Este es otro también que está raro en esa foto Hay algo ahí raro en esa cara Como que mucha quijada Poco labio Está cute Está cute Se le puede hacer algo Se parece un poco a Junior Cabeza de Huevos ¿Se acuerdan de ese muñequito? Pero mira Para esas quijadas tan grandes Con Courture Se pudiera cortar más Y aumentarse más el labio Pero bueno Igual se maquilla muy perro Lo que pasa es que Tiene cara muy hombruna Pero está cute Se ve como que indefenso Como que un pollito Que tú tienes que proteger Envy Perú Arriba Perú It's in the house Bitch Que perra Ella con y sin filtro Es una muñeca Oh Mama operadísima Operadísima Pero de tan operada Que está Que viva la silicona Oh my god Mira esa boca Mira esos ojos Con esas canas así Entrando Oh my god Sin palabras No puedo No puedo Y bueno chicos Pues este es el cast Tanto dentro Como fuera de drag Como ustedes saben Esta temporada Va a comenzar El próximo 18 de septiembre Marica Este año No me dan tiempo Marica Ni unas vacaciones He podido coger Se acaba Se acaba Y empieza Otro Pero a mi Que me importa Hay que vivir Entonces De verdad Pues este es el cast Como pueden ver Son solo 10 chicas Lo que indica Que probablemente Sea una temporada Corta Breve Porque Cuanto van a ser 5 o 6 Episodios Marica Porque son 10 Y se supone que 4 o 3 Llegan a la final Que sea un capitulo Entonces bueno Nada Puede que sea un experimento Algo breve Algo corto Pero al menos Es un contenido extra Un contenido adicional Que vamos a tener disponible Para mirar Si lo quieres ver Te invito a que me acompañes Entonces Por Twitch Que lo vamos a estar Transmitiendo en vivo Y por supuesto Que aquí Estaremos haciendo Las revisiones Apoyen a la latina Cojones Defiende tu cultura Maricón Los quiero mucho Y nos vemos En un próximo video Chao Chau 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 Chau